Gracias, Javi. Estaba pensando en pedirle al profe una copia para mí, para ver si entro en el verano. Mire si le tira la balanza. A cuidarme. Claro, cuidarme un poquito más. Bueno, agradecemos la deferencia y el tiempo al profe Paladino. Ya van a entrar en receso de un año verdaderamente inolvidable. Bueno, ¿qué recomendaciones se hacen en esta época? Bueno, buen día a todos. Principalmente, bueno, hoy vamos a terminar el último entrenamiento. El periodo de transición generalmente consta de dos etapas. Una bien pasiva, descanso pasivo. Se le recomienda al jugador alejarse un poco, digamos, del deporte en sí que practica, hablando en forma general. Por eso, bueno, tratamos de hablar con los chicos de que esta etapa que va a durar hasta el 17 de diciembre, descanso absoluto. Muchos chicos venían preguntando hasta cuándo iban a mantener para sacar las vacaciones. Entonces, bueno, les recomendamos que aquellos que tenían pensado viajar a la sierra o al mar o a algún lado, traten de hacerlo en este tiempo, porque le iba a ayudar mucho al descanso psicológico y fisiológico, digamos, son los dos objetivos más importantes en esta etapa. Y el descanso psicológico, que es el más importante, porque ha sido un año de mucha presión, de mucho estrés, va de la mano del placer siempre. O sea, uno va descansando cuando hace actividades de placer. Y bueno, para aquellos que tienen la posibilidad de vacacionar, y para los que les gusta jugar al vole en la playa, o a la paleta, o a nadar, o a andar en bicicleta, son actividades que uno le hace con gusto y con placer. Entonces, preferimos que, bueno, más que preferimos, recomendamos que hasta el 17 y 18 hagan todo este tipo de actividades, y a partir del 18 tienen un plan de trabajo hasta el día 2 de enero, con descanso 24, 25, 31 y primero, que apunta más que nada a hacer una adaptación para el trabajo que vamos a empezar el día 3, y aparte, para que la interrupción de las actividades deportivas no sea tan brusca y prolongada en el tiempo, cosa que no nos beneficiaría en el sentido de que decae mucho, un gran porcentaje de consumo de oxígeno, el tema de la parte de la fuerza muscular. Generalmente hay un incremento, porque hay un parate del gasto diario de energía, el gasto calórico con el tema de la alimentación, siempre hay un poquito de aumento de peso, porcentajeras. Entonces la idea más que nada es eso, no hacer un cese tan largo, sin sus vacaciones para, como te vuelvo a repetir, para recuperar toda la parte psicológica y fisiológica, pero apuntando que a tantos días deben comenzar la actividad para que la pérdida de esas dos actividades madre o valencias madre, como son la fuerza y la resistencia, no se vean tan afectadas. Y aparte me permite a mí no hacer, en una pretemporada tan corta, que va a ser, que van a ser 5 semanas y media, me permite esa semana de adaptación, que siempre la hacemos de 6, 7 días, para empezar a trabajar ya un poco más fuerte, ya como que la vienen, la han hecho ellos en la parte de las vacaciones. Compañero, ¿ustedes la posibilidad de dialogar con el profe Paladino? Profe, buen día. Habrás del descanso de los jugadores y demás, pero para ustedes también, porque para ustedes es estar lejos de la familia, calculo viaje a La Plata para vos, para estar con los tuyos. ¿Cómo es un poco desde el cuerpo técnico, y mucho más los foráneos, aunque ya son de aquí de la ciudad, volver, también despejar la cabeza y demás? Hola, Javi, buen día. Sí, para todos, descanso. O sea, ellos del lado que les corresponde, y nosotros atrás de la línea, también tenemos todo este tipo de sensaciones, ¿viste? Ha sido un año bastante difícil, un año con objetivos muy fuertes, mucha presión, de mucho estrés, y bueno, y aparte convengamos que siempre el trabajo nuestro, ¿viste? Por ahí el jugador viene, entrena a dos horas y media, por ahí tiene alguna actividad por la tarde, algún deber que tiene que hacer, como un trabajo de, por ahí de flexibilidad en algún gimnasio, otros van a hacer toda la parte de neurociencia, que ya todos lo hemos hablado, algunos van al gimnasio por alguna deficiencia muscular, pero, digamos, tienen actividades cortas, digamos, el cuerpo técnico por ahí, capaz que nosotros arrancamos un día lunes, que ellos están de descanso absoluto, y arrancamos ya a las 8 de la mañana planificando, Alberto editando el video, capaz que de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que Marcelo ya lo tenga el martes, o sea, el trabajo es mucho más largo, hasta de la misma llegada que como corresponde, de la misma llegada al entrenamiento mucho tiempo antes que los jugadores para preparar todo, te vas después que los jugadores, llegás a tu casa y tenés que seguir preparando la tarea para el otro día, y tenés que seguir analizando el video, y recortando, y juntándose, y planificando, y si tenés ya en la semana, con el torneo avanzado, que empiezan, viste, ya las fatigas y los golpes, tenés que hablar con el kinesiólogo, volvete, juntás a la tarde otra vez, volvete a través al consultorio, o sea, es un trabajo hermoso, uno ama esta profesión, pero llegás a este año y necesitas las vacaciones, así que hoy es el último entrenamiento, del mediodía ya parto para La Plata, porque ya hace como un mes que no veo a la familia, y la verdad que se extraña, y bueno, después también voy a hacer un parate como ellos, de actividades pasivas, de decir, puedo ir con la familia a la plaza unos días, y después pasar la fiesta en familia, y bueno, ya empezar a... Ya esta semana hemos trabajado sobre el diagrama de la pretemporada, que ya aparte con Marcelo ya venimos trabajando hace un tiempo, ya la tenemos un poco aceitada, de las últimas dos del Federal Lab van a ser parecidas, con algunos condimentos nuevos, pero muy parecidas, entonces bueno, hay que hacer algunos retoques, pero bueno, ya tenemos tarea para el hogar, digamos. Claro. Profe Gonzalo lo saluda, ¿cómo va? Buen día. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Bien. Lo físico fundamental, ahora remarcaba recién la cuestión de la cabeza, ¿no? ¿Cuánto juega la cabeza a lo largo de un año como este, de los jugadores, con tanta exigencia, el estrés, finales, partidos que había que remontar en 90 minutos, o la cabeza, qué fundamental que es, ¿no? Sí, bueno, por eso te decía, este periodo es fundamental, este y el del invierno también, ¿no? El invierno por ahí un poco más largo. Nosotros, una de las cosas que también veníamos ya trabajando desde el, bueno, el último Federal Lab, con Franco, en toda la parte de coaching deportivo, para brindarle herramientas que tengan que ver con toda la parte de este, que vos me estás, estamos comentando, ¿no? Toda la parte del estrés, de manejar, tener herramientas de relajación en algún momento, el tema del miedo escénico, cómo superar la presión, los miedos, siempre vos, nosotros hemos últimamente, el último semestre, principalmente muchos cambios, cambios de trabajo y cambios del sistema de juego, y a veces, como todo cambia, siempre trae miedos, te sentís más presionado por caer cómo va a salir algo nuevo, entonces, bueno, creo que Franco en ese sentido también ha sido muy importante en el proyecto, porque hemos trabajado en ese aspecto mucho con los chicos, desde la parte del coaching, la parte de cómo manejar el estrés, de la parte de cómo manejar la presión, y me parece que ha sido fundamental, más allá del crecimiento que han tenido los chicos, de que en este club es deportivo ganar, y le convengamos que todos los clubes del ascenso, y yo lo hablamos con Marcelo, pero en todos los clubes del ascenso, siempre los gentiles van a ascender, y estudiante no está ajeno a esto, y ya desde que llegamos al Federal B, la presión era salir de este torneo, porque el club no tenía que estar en ese torneo, aparte de ese año que estaba, había una presión extra, después el primer Federal Aver, con ilusión de ver hasta dónde podíamos estar, y bueno, estuvimos muy cerca, en el segundo ya teníamos la presión de ascender, porque los dos que estaban, que eran los candidatos como gimnasia y centralcorda, habían ascendido, quedábamos nosotros, y Sarmiento y Alvarado, pensábamos nosotros, o sea, había que ascender, arrancamos este torneo, y también era una prueba, más allá de que los objetivos no los teníamos tampoco tan, no era este, sinceramente no era este, sí estar ahí en la pelea, y yo creo que bueno, la acumulación también de este tipo de situaciones de partidos, de jugar finales y finales y finales, también el jugador va aprendiendo, empieza a manejar la presión de otra manera, el estrés siempre lo tenés, porque la actividad es estresante, porque no te permite perder, tenemos metido a nivel sociedad, se ha hecho algo cultural, el tema del éxito, que se cree que el éxito es ganar, y si no ganás, fracasás, creo que ahí hay que poner un filtro, me parece urgente, porque creo que no es así, pero bueno, te vuelvo a repetir, lo hemos manejado muy bien, con la parte de coaching, y bueno, tratamos que en estos periodos, tengan el mayor descanso, sin descuidar esa pérdida de la condición física. Lógico. Profe, gracias, vas a regresar al Plata, con un estadio en 1,57 europeo, prácticamente, la cancha de estudiantes, de la Plata, casi que tu casa del corazón, digamos, impecable, ¿no? Sí, mirá, he estado hace como un, creo que fue el partido, no recuerdo si fue con estudiantes, creo, que me quedé, dos días después me vine, ya que estoy cerca ahí, y bueno, siempre paso, bueno, se estaba trabajando, siempre paso por la avenida 1, que es la que va, lindera el estadio, y se veía semejante, armatóster, increíble, así que bueno, lo que voy a aprovechar ahora, mi familia estuvo, en la inauguración, en el partido el otro día, así que voy a aprovechar ahora, a conocerlo, seguramente ya la semana que viene, con algunos amigos que tengo ahí, que he trabajado, ya he hablado esta semana, así que bueno, me van a llevarse una recorrida por el estadio, muy bien, muy bien, listo, profe, muy contento, me imagino, abrazo grande, disfrutar de las vacaciones, del último entrenamiento, y bueno, que sea lo mejor para la vuelta, felicidades, que vaya todo bien, y gracias por la gentileza de siempre, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y que tengan unas felices fiestas, listo, gracias, gracias Marce, gracias Marce, gracias compañero, hasta el próximo contacto, bueno, un fenómeno, un fenómeno,